Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias. Bueno, y estamos contigo, Franzi, que ha llegado a este evento muy especial que se hace en el día de hoy. Un carnaval de la familia y, por supuesto, un gran artista también con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bien, Charlie, ¿y vos? ¿Estás bien? Muy bien, por suerte. Contento y, bueno, una alegría de verte. La gente que va a disfrutar de tu música, de tu voz también. ¿Qué significa para vos ser parte de un carnaval? En los comienzos de los carnavales estar acá en Ushuaia. Mirá, es primera experiencia que voy a tocar en un carnaval porque la verdad que nunca había tocado. Así que está divertido. Ya vi los ensayos y está bastante, bastante divertido. Nada que ver con lo que suelo hacer. Hay sonido, hay un buen escenario y se espera una cantidad importante de personas. Hay de todo, de todo. Lo que busques hay comida, buena música, hay chistes. Ahí estaban haciendo un par de cosas que no me esperaba ver y va a estar bueno, va a estar bueno. Hoy tenés un repertorio seleccionado. ¿Algo que realmente dijiste, bueno, esto va a andar? Tengo ganas de cantar mi canción de Ushuaia, que creo que va a funcionar bien y bien. Y después, bueno, algo variadito de rock nacional, un poquito de cositas. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Como Diego Franchi, con S-H-I-E. Bueno, Diego, ya con nosotros, ya nos contó. Esto es una premia. Este es el evento que se viene. Estamos en el Carnaval de la Familia, acá, en el Esterfadur. Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias.